Porque usted lo pidió y yo se lo voy a dar Vamos a tener cosas que hacer para este 24 Todavía no nos basta que ya sabes el ayocote Y la cena navideña Y que todo esté muy lindo y muy picioso Bueno, pues vamos a tener unas recetas para este día del año nuevo Siempre hay que tener, ahora sí que la plantita esta maravillosa Este, Nochebuena ¿Por qué? Porque nos da, en sus colores nos da esa pureza que tanto necesitamos Pero también vamos a cantar estos villancicos navideños y demás Con aquí mi palero, ¿verdad? Que me está cantando muy dichoso Pero vamos a dar consejitos también ¿Para qué vamos a hacer? Porque ya sabes, para el año nuevo hay de todo Y que los calzones y que aquí y que allá Pero para esto esto es muy sencillo Vamos a conseguir tres listones de colores Verde, rosa y amarillo Y el 24 antes de que se termine el año Lo vamos a entrenzar El amarillo es para el dinero El verde es para la salud Y el rosa es para el amor Así es que lo vamos a entrenzar Y esto quiero que lo pongan colgadito en su perilla de la recámara Esto es un consejo, se va a quedar todo el año Para que nunca le falte el amor, la salud y el dinero Recuerde, hacemos una trenza con tres listones Es amarillo, verde y rosa Para tener esos deseos que tanto necesitamos Pronto vamos a agarrar moneditas de estas de chocolate Y las vamos a poner atrás de la entrada principal 12 para que nunca nos falte Ahora sí que todos los 12 meses del año Tengamos nuestra modela Y ahí se queda O monedas de plata O monedas más bien de curso legal Y dicen, bueno, ¿para qué tanta semilla? Bueno, pues vamos a tener todo el año un tazón de cristal Que lo vamos a tener cerca de algún lugar de la casa O algo así Con muchas, 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 muchas semillas ¿Para qué? Para que todos los días Metamos las manos y le pidamos Que Dios nos dé esa pureza Esa tranquilidad de fe, de trabajo Y todos los días le pedimos a nuestro santo O ángel protector Que nos purifique empezando desde el día 24 Tenemos que tener seis, seis semillas diferentes Que puede ser arroz, frijol, garbanzo, haba Este, maíz, ¿verdad? Y teniendo esas semillas principales Usted tendrá todos los días Meta sus manitas, purifíquese Y que el universo y el cosmos le dé todos los días Esa lanita, corretear la chuleta Y recibir la papa Y bueno, dice uno ¿Para qué quieres elefante, Claudia? Con un billetito que aquí Nuestro gran amigo y camarógrafo que le mandamos Aquí está engarrotado Ya muévete, mi querido albariux Bueno, pues aquí está Este, un elefante Que todos los animales Señora de mi vida Todos los animales que te regalen De cuatro patas Nunca tienen que estar viendo A la ventana ni a la calle Este es uno que Yo lo preparé hace muchos años Es una receta de las brujas escaldufas ¿Verdad? Que me recomendaron Se pinta de color dorado Este ya está medio Este, despintadillo Y se le amarra con un listón Un billete de curso legal Empezamos con 200 El primer día del año O los primeros días del mes Se le cuelga Y se gasta el siguiente O sea que empezamos con 20 pesos Aquí porque mi cuatacho es millonario ¿Verdad? Nuestro productor No los prestó Pero se le cuelga En la trompita Tiene que siempre un elefante Cuando te lo regalen Siempre tenga la trompa parada Para que él camine Camine y meta el dinero Bueno, estos son los avances Para el siguiente año Y espero que les guste Cuando se cuelga el billetito Al siguiente mes Se gasta para cuestiones De lo que a ti te se te pegue la gana O algo así que se te antoje Lo gastas Empiezas con 20 El primer mes Después con 50 Y así le vas aumentando Y se te va a beneficiar Ahora sí que el dinero Bueno, pues son avances Para el siguiente año Espero que esta Navidad Y esta noche Buena sea de paz De felicidad Y de mucho amor Canal Puebla Punto com